Mi gente, me venimos a un programa más de Acabomeando con el Cadechurris. Yo soy Cristian el Cadechurris, estoy con... El Serafín, su compa mi raza. Y estamos con quien pa? Ay, me va a haber nervioso decirlo. Sí, estamos con... ¡Trabajo de la Sera! ¡Adiós! ¡Saludos, compadre! ¡Marco el Tónome! En la escuela de la vida yo aprendí Y en el barrio, claro que saben de mí Me conocen de él, de niño, soy el que agarro camino Por querer sobresalir Y es que cuando ajusta el hambre, si se trata de atorarle Solo hay que decir que sí No les vengo a mencionar nombres ni apodos Mucho menos vengo a hablarles del negocio Prefiero mirar al cielo y disfrutar de los recuerdos Del que falta entre nosotros Quiero un bote bien helado de aquellos tiempos pasados Les voy a contar un poco Mi madre supo sacarnos adelante Con esfuerzo, con coraje y con amor Mientras tratamos de que nada le falte Ella pide por sus hijos al Señor Un abrazo a mis carnales Como no echarle de menos Al menos Al menos ¡Qué bule, qué bule, raza! ¡Qué bule, qué bule, raza! ¡Qué bule, qué bule, raza! ¡Lo vas a soplar! Primeramente ¿A qué le traemos agua? Porque se transforma Se transforma ¿Se transforma? ¿Le hace daño a las piernas? A ver, vamos a darle algo aquí mi compa Porque luego Vámonos, vámonos, vámonos Pues primeramente muchas gracias por estar aquí En el programa cabameando con el Cachichurris De tanto pelear con las agendas Porque hay que tenemos como 700 grupos en la cola No, sí, sí, sí No, muchas gracias por la invitación Muchas gracias por la invitación Nos pidieron el paro Nos pidieron el paro Que nos metiéramos entre medio de Julián Álvarez Y le hicimos el paro Somos amigos, pues sí me entienden No, claro Saludos a mi compa Julio Saludos a mi hijo Entonces, primeramente Vamos a presentar al niño Niño Preséntate ¿Qué hice mi gente? Mi nombre es Manuel Y aquí andamos echándole ganas ¡Ánimo! ¿Qué hiciste en las vacaciones? ¿En las vacaciones? Tienes voz de grande Agarré la banda Cinco días Tienes más, seis dólares Yo pensé que iba a hablar así como No, ese era otro Era el locutor ¿Ah, locutor? Un guamuchil Tenemos por acá Su compa gente Su compa gente Este Pues en la pluma Y en la voz Aquí andamos Saludate viejones Su compadre Aquí andamos Haciendo travesuras En la guitarra Por ahí siendo relajo ¡Ánimo! Y por este lado Tenemos a El coyote Aquí su compa Fitón Saludate Ánimo Ya no Primeramente Y por este lado Su compa Camarón Acordión El responsable De la sierra Muchas gracias por venir De este Una pregunta Porque publicamos Que venían obviamente ¿De dónde son ustedes? Tú eres de De hecho Qué bueno que elegiste Aquí este lugar Porque no pudimos aterrizar Y aquí nos quedó en cortito No, no, no Nos quedó en cortito Son de la sierra, güey Que no están Los traviesos de la sierra Sí, andamos en la sierra, güey Los traviesos El nombre Traviesos de la sierra ¿Qué pedo? A ver, coméntanos Ya ves que todo el mundo Ponía de la sierra O de Sinaloa O de Sonora Y dijimos Vamos a ser de la sierra Que arregle Poquito de aquí Poquito de allá Porque radicamos en Sonora Pero venimos de Sinaloa Todos Todos venimos de Sinaloa El fitón nomás Fitones de aquí Y del gabacho El fito Puro gabacho Puro gabacho De Siete Gidos, ¿no? Siete Gidos, Sinaloa Saludate para toda nuestra gente ¿Cuál es la cámara, uno? La cámara Saludate a toda nuestra gente Del rancho Puro Siete Gidos, Sinaloa Gente de Guamucho Manolito Saludate ¡Ale, vos! ¡Ale, salud! ¿Y tú, camarón, es de Mochi, no? Es de Mochi Es de Mochi, compa ¿Eres ingrato? De paredones, viejo ¿Y si te gusta el camarón, güey? O sea, el de comida El camarón no come camarón, güey Ah, porque se enroncha Ok, una rola ahí Que pues estuvimos pidiendo estadísticas Así que la gente dijo Que la tocaran la que Otra vez voy pasando el puente Esa rola Fue la número uno que pidieron ¿Sabes qué? De esta rola queremos que nos harían el favor Esa del rancho, fierro No sé cómo andamos con el tiempo La cantamos completa La cantamos una micha ¡Echale, échale, échale! Desde que nací no tengo nada que hacer yo Unos 700 temas, la neta, traemos para cantarlos Y es lo que está pasando en los eventos Es que, fíjate Todo el tiempo nos quedamos Hasta que nos paguen el sonido Porque traemos Nos pusimos a grabar No sé si fue un error O, bueno Fue la estrategia de nosotros De grabar un chingo de temas Escribirlos, grabarlos Entonces ahora no nos alcanza Un evento de una hora y media Dos horas no nos alcanza Y le tiramos a dos horas diez Aquí, mientras estemos monetizando Podemos durar lo que la gente quiera ¡Cheve, ay! ¡Cheve, ay! Esto no, es lo que les digo Arránquese A ver si rozamos de perder unas papitas Con... ¡Ah, ya, ya, ya! No, 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 no Porque mire que mi culpa Estaba quejando desde el rato Sí, no, porque no hay variedad aquí Oye, pero no hay problema con... ¿Tu mamá no te regaña? No, estoy bien Ah, bueno Sí, porque no quiero bronca No, que es el chamaco Ok, está bueno Ahora, pues Otra vez voy cruzando el puente Dice por allá Allá, mi gente de Blancho dice ¡Qué bonito es ver a mi gente! Otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años Y hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera Ya vino su compachente ¡Ale! Cuanto soñé con este día Esa casita donde vivía Y con esfuerzo y su miapa De nuevo la he vuelto a pisar No está de más que se los diga Los recuerdos no se van Otra vez escuché los gallos que cantaron Respire el aire de campo Y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una caguama Y pistear con la plebada Por las calles de elegido Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Y así es Puro traviesos Oiga Salud De la composición de los originales Primero De la composición Siempre le digo a mi gente Imagínense cuando vayan Cruzando el puente y que digan Que bonito es entrar al pueblo Muchachos suban de alisterio Y pasenme otra bien helada Que de repente haga rubiada De nuevo se oye la carrilla Junto con las carcajadas Aquí la historia no se acaba Si por mi fuera me quedaba Pero hay que darle pa' delante Un día me lo dijo mi padre Ándele mijo échele ganas Ya empezó y no hay que aflojarle Así me dijo el viejón Otra vez estreché la mano De mi raza Pero aquí se rompió una taza Por eso hay que agarrar camino Luego nos vemos Para seguir con la charla Y en cuanto tengamos chance Yo por mientras le repito Hace tiempo que no estaban Yo de un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Otra vez en el rancho Se llama Y si Somos nosotros Claro De nuestro estado compa Un aplauso Me acuerdo cuando me fue Tres días pa' sacarlo Y cuando volví Puse esa rola Me llegó La neta Dije Me cagó Ocupaba Están pensando en nosotros Pero dime Bueno va la pregunta Padreani No sé ¿No componen ustedes? Ah ok Está bueno Qué bueno El compasito sí escribe No hay que ver Pero que Por ejemplo ¿Usted qué hace Cuando está componiendo? ¿Qué es lo que lo relaja? Para componer ¿Qué situación compone? Lo que pasa Es que yo me impuse A escribir En el relajo En el ruido Si se trata De que yo tuviera Que escribir ahorita aquí Mientras que está Del desmadre Puedo hacerlo Pero porque Me impuse así Pero lógicamente Que está mejor La tranquilidad Para hacerlo Pero por si Cuando vamos en la avena Y que vamos viendo Una película Lo que tú quieras Ahí voy viendo la película Y ahí le pego Una entradita Y sigo viendo la película Seguimos chisteando Y lo que tú quieras Pero me impuse A hacerlo así Pero realmente Cuando Por si cuando vamos A la oficina Que pegar la ensayadita O checar ahí La agenda Lo que tú quieras Al salir todo el tiempo De la oficina Por lo regular Llego a la casa Con media canción Ya se me vienen Las ondas Se me vienen las ondas Digo Si no las escribo O sea Es que la neta A veces Le exiges mucho Al cerebro Pero a veces Aunque no quieres escribir Ya se te vienen Las palabras Y nomás El rompecabezas Hay que armarlo Y usted Yo he escrito poco Como para neta Para que Poquillos temas Por ahí No sé ni cuánto Pero he escrito Muy poco Y normalmente Cuando estoy en la casa Tranquilón Relajado En la mañana Por la mañana Así ya cuando la mente Amanece despejada Pues por ahí Es donde me ha dado Por escribir Algunas letras Y todo ese rollo Pero muy poco Con Pafitón También compone Por aquel lado Con Pafitón ¿Usted cómo la hace? Cuando se hace la puñeta No, no A mí se me tiene que venir Las letras Si no, no, no puedo Y sin guitarra Menos no puedo ¿Otra que toca la guitarra usted? Pues ahí le hago loco Pero para que me ponemos Les voy a Les voy a No sé si me permitan Les voy a presentar A un muchacho Que les va a recordar Cuando andaban De albañiles ¿Qué onda carnal? Oye El vividor este ¿Qué tránsito? Ah no, el vividor este de este lado Verá, dame quebrada 7, 7, 1, 9, 3, 4 Es aquí Porque también Todo el plato ahí Si vos vamos a salir a tapas Oye Atiende a la gente Dame quebrada A ver qué Ok, bien 7, 1, 9, 3, 4 Ya le dije ahí Para que se pongan pilas acá Pero no sé qué onda Arre Ok Conoce Nos platicas Que conocí a La neta Que para mí es un placer Son de estar aquí Disculpenme que te interrumpan Pero es que La neta Que ahora se me vieron Un chingo estos vatos ¿Qué tránsito, mi papá? ¿Y tu mamá? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Qué tránsito, mi papá? Este es el camarón El fit No, la neta Que todos La neta Son bien chilos ¿Tu nombre te lo preguntaron, güey? Mi nombre yo soy Caterpilla Triple G, carnal La neta O sea, yo soy una persona Que me navego acá Tranquilo acá Pero tampoco se pasa de verano Ok No, sí surto Oye, carnal No, discúlpame Esa es una canción, mi papá La neta La de rodillas Te pido, carnal Neta ¿Qué se me gusta? No, son los traviesos ¿Eh? Son los traviesos Ah, no son Son con los que champeaste ¿Ya no te acuerdas? Sí, ya sé Estos cotarreando Si este bato yo lo conozco Que estábamos ríos Platícanos ¿Cómo fue cuando champeaste El bañil con ellos? Mira, yo te puedo platicar La verdad Son cosas muy íntimas No, no, no Pero nadie va a decir nada Lo que estamos aquí Pues nosotros andamos en la obra Primero que nada Acá Dejábamos las pichas Incompletas ¿Quién era el bueno? Pues yo Ahí están todavía Ahí están todavía O sea La neta O sea Las casas Esos pies de casa Nunca los terminamos Porque aquí mi compa Estábamos sacando el jarraco Y se ponía a escribir acá Oye No lo hacíamos acá Pero no lo tenía que escribir Es lo que En todas partes, carnal De repente estábamos clavando acá Y dice El clavito ya no clava Y pura desacaba Y los zapatos y unos de cemento Otra vez Yo ya me volví a ensuciar En todas partes, carnal Un día fuimos al Burger King canal acá Y le apató la raza, carnal Se le cayó la servilleta acá No me acuerdo quién No me acuerdo quién, la neta Y se puso a componer de eso, carnal Sí La servilleta Ya se cayó Y esto al otro lo acompañaban En todas partes, carnal De hecho Si me permite un día Que estamos en la fiesta aquí Mi compa acá La neta La neta, carnal En mera Se aventó el corrido del pendejo La neta Ah no, pero es que tenía datos Para hacerlo De hecho Tenía para hacer como tres corridos Y nomás hice uno Tenías material No, tenía mucho material ¿Nos puedes contar por favor? Porque tenemos esa duda aquí A toda la gente que nos esté viendo ¿Cómo nace el corrido del pendejo? Ahí les va Neta que me está chingando Por contársela la neta Oye Es que El cumpleaños Fito Dijo Compa Fito Vamos a fiestar ¿No? Jalado Llegaron Veinte cartones de cerveza Y la chingada No había donde engelarlos Entonces Simón Hay que ir por Por una hielera ¿No? Todo nació por una chingada hielera Sobre Sobre Sam's ¿Se vale decir marca? Pues No me la están pagando Pues ya lo dijiste Ok Se vale decir Pues afuera del Sam's No sé quién estaba Afuera de esa tienda Reconocida De Nogales Estaba un jueguito De canicas Llegó mi compa Ahí En el jueguito de canicas Como en el En esa tienda No puedes entrar Con Sin membresía Y entonces nomás Uno de los dos Traía membresía Y van dos Entonces cuando mi compa Entra por la hielera ¿Sabes qué güey? Quédate aquí Lo dejó enllavado En la troca güey Porque ya le había quedado Viendo las canicas Le había quedado viendo No pues Simón Y se desenllavó El pendejo pues Se desenllavó La verga Pues cuando Este güey Bajó con la hielera güey De De Había gastado Seis mil pesos Era lo que traía Mi compa Seis Siete mil pesos Pero el que traía La hielera Traía como Treinta y siete mil pesos En la bolsa Entonces el corrido Se tenía que haber llamado El corrido De los pendejos Del 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 par de pendejos Pero bueno Bueno mira Lo voy a decir Realmente Esto nos ha pasado A todos No sé Que tiene Los pinches juegos Que nos Que nos llaman Y te clavan Realmente ya me pasó Y yo creo que Eso A ti te pasó A este le pasó A este le pasó No le Copa no dejó Ni para los Hackslogs Ni 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 para nada Ni para cenar Pues no dejó Ni para pasear Ni para pasear A los niños Ni nada güey Y pensando que Que se iba a venir Y encuajado Veintiún pesos ¿Cuánto perdió? Veintiún mil Veintiún mil También se merece Un corrido No 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 Es que el corrido Te lo voy a Es más Metió Metió Lo de la cundina Lo de la cundina Y le salió triple Bueno pues mi compa Se los prestó Los treinta y siete pesos Para allá Chingate esa Le prestó Los treinta y siete pesos Yo no podía güey El que iba llegando ahí Porque era el cumpleaños de Fito Y lo encontraba yo Para decirle güey No seas mamón Guache lo que acaba de pasar Y bueno Y él Ah pues A lo que vamos Que yo me puse a hacer En el ruido Los temas Y la chingada Mientras que empezó la fiesta Y la chingada Aquellos güey Bien agüitados Y la verga Digo yo Seguía escribiendo Y ahí güey ¿Qué onda güey? Métete a la fiesta Aguanta Dame un poquito nomás Y la verga Y como en una Ah pues Hansel Estaba una de vino Y me decía Eh güey Aguanta Dame chancita nomás Y ya Ya lo terminé ¿Cuál? El corrido El pendejo La verga Ahora sí Ya me agarró Un piche micro Deja que lo canto La verga Y traímos unas curotas Pero la neta No me lo sé Ahorita lo improvisamos A Hansel Para que lo cante Con nosotros Si ahorita lo vamos A grabar aquí ¿Te parece? Si Ok O sea que Pero si lo enrealtaron 45 mil pesos Perdió en una hora Mi compa Que pendejo No 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 El pendejo Perdió más Pero no se animaron A prestarle Oye no ese O sea tío Es una pendejada Canal La neta yo perdí 20 güey Pero pues yo ¿Me entiendes? Yo no me entiendes O sea yo no gano Como estos vatos Canal Oye y de hecho Ahorita que estamos Hablando de dinero Resulta que yo he Trabajado con un personaje Que vino hace unos días A este programa Pero la neta Me dejó a pie Y yo ando buscando Jale mi papá Y yo sé que ustedes Andan valiendo O sea En el sentido Que no se cuidan Pues el camarón Mira todo es pistado Mira Ahorita llega alguien Y le arrebata la guarra Ni cuantas se hagan ¿Me entiendes? Entonces yo le quería Pedir a ustedes Señores Que si no Puedan jale Ahí cuidando Lavando el carro Lo que sea Porque traemos carrazos Uno cada uno O sea No como No sé que si no Venía atrás Los flebes Y le quedaba Un solo carro No si son fantocho No pero yo O sea Yo de canal Nomás con puro Lavar el carro Ya con eso Yo saco el día ¿Cuánto quieres A la semana? 20 mil dólares 20 mil dólares ¿Cuánto? ¿De qué no quiero decir? Pendejo Pero ahorita hablamos De números ¿Qué le parece? ¿Tienes experiencia? Pero ¿sabes qué? Lo que me tiene a mí Anonadado Que yo digo No puede ser Ahorita estás haciendo un frío Y así te dices tú Qué frío ¿No? Entonces Andamos todos abrigados Sacamos China Pero ¿Qué onda aquí con un señor? Pues mira al otro O sea Ya sabemos que Está el chamaco Está el chamaco Está el chamaco Es que van al crossfit Ya sabemos Ya sabemos Pero no tienen que andar Humillando a uno ¿Me entiendes? Que te vean todo gordo Todo baboso Pero ¿Me entiendes? Que se tape un poquito Pues no Un solo para toda la gente Que va al crossfit La neta No vayan ¿Para qué? Es un chingo frío Pero ¿Cómo lo miras tú En la presencia del compadreán? ¿Se mira bien? Porque estaba gordito antes La neta Soy bien cholo No puedo decir esto Pero si está guapo O sea Si está guapo A la mano Se lee el closet No Es que si se me hace bonito Ya está de moda Ya está de moda Pero dinos O sea ¿Qué es lo que más te gustó? La neta La guitarra No me estaba diciendo ahorita Compadre Rosas Esas Que están ahí en la guitarra Me gustaron mucho Pero todo él Él es un encanto Sí ¿Qué me está pasando? Me estoy jodiendo Ya no quiero Ok La rola que te gustaba de ellos ¿Qué se llama? ¿Tiene la rola? Es que me gustan un chorro Con Alaneta Pues es que tienen un repetorio tan grande No pero las canciones Las canciones Oiga ¿Sabes qué? A mí lo que más me tiene anonadado Que tienen acordeones Como estrellas tiene el cielo Y acordeoneros La neta O sea ¿Por qué tanto, canal? O sea ¿Tan en especial? ¿Es especial o qué? La neta No sé por qué tanto Porque los músicos Se hicieron huevones Y ocupan tres acordeones O ver La neta Más antes Cuando yo conozco compas Ahí saludaste Para todos mis compas Que usan un solo acordeón Y con eso Te sacan todos los tonos Pero a los plebes Pues le valió madre Les llegó el billete Les llegó el billete Y a la verga No andan como derrochar No hayan como derrocharlo Está como el de la canica Pues Oye No me lo imagino acá Regañando el de la canica Está todo pendejo Pues usted Tiene un chingo de acordeones O sea Que me dice Que el corrido De mi pasado Y mi presente Es tuyo La neta Sí, canal No quería que acá Pero sí Yo la neta Yo sufrí mucho Y yo le dije Por la amistad Que tuvimos Cuando teníamos Los zapatos Llenos de lobo ¿Te acuerdas? Sí, mano Y hazme un corrido Le digo acá Y me lo pasó Acá más chingue Y te hiciste famoso Y no te dio nada Pues No, no O sea Hasta ahorita Yo le pagué No, porque Al principio Ah, qué, loco Yo no vi nada No, pues sí Tú no estabas todavía Te le daste Fito No, todavía no llegaba Fito No, todavía no llegaba O sea que Fito no estuvo No estuvo en la avenida Eh, ya no me quedan las tres ¿Qué onda? Ah, no, no ¿Qué pasó? Staff Staff A ver, vamos a pasarle una Que mi compa Gracias Roja, no la chingues No hay blanca Ah, roja no Esa es mía Ponte la pila Porque te va a hacer un corrido Este verga, güey A ver No, dame roja Oye, vos no tienes que estar bien pila aquí Porque le hacen un corrido Pónganse abusados Cuiden muy bien su movimiento, por favor Oye Una roja a mí me quiero pasar No, man Tienes que cuidarse, la neta Que la neta Tienes que cuidar lo que dices aquí Pídele, de favor, que te canten tu corrido Quiero que me canten, por favor Acá en buena onda La de mi pasado y mi presente Está Vamos a abrir la caguama primero Vamos a abrir la caguama 7-1, 7-1 aquí 3-4, ponte pilas ahí Porque Ok, ok Ya van a cantar los señores aquí Sí Ándale pues Ponte pilas ahí, güey Anda bien custodiado Si viene una mamá Si viene una mamá Preguntando por un niño Todo está bien Everything is gonna be right Everything is gonna be right El morro toca el acordeo de mi enchilo Aquí está, yo lo estoy cuidando Véngase mi niño Shhh, shhh, shhh Pero di el pensamiento que tú tienes de este acordeo No sé de lo que piensas ¿En lo que pienso de qué? Del corrido que te compusieron Es que este corrido, la neta A mí me llega mucho porque ¿De qué se ríe, pues? ¿De qué te ríes? Oye, no Mi compa anda fajado, eh Ah, bueno Tú me sorrías Lo que pasa es que yo Soy nacido en Sinaloa, pues Soy de un pueblo de Angostura Por si alguien tiene una duda Está cerquita de la rosca No, y lo que pasa es que Por jugadas del destino A poco tiempo me trajeron a Sinaloa Pero se dio cuenta Que ya estaba armado el tema Entonces Jálese con esa ¿Sí puede o no? Porque luego ya se puede Es como no, compa Arre, pues Tú también, güey, sí Anda muy serio, tú ¿Qué te andes, pues? Despierta, chica ¿Cómo les ha caído la colaboración Que hicieron con el Coyote? Ah, me gusta mucho Que se juntaron con el Coyote Aquí Porque andaba viendo Y la Tierra Santa ¿Dónde le dejaste, mi papá? Ah, bueno Sale, vale, pues Nos arrancamos con esto Dice Más o menos así Voy a hablar de mi pasado Voy a hablar desde mi vida No todo es lo que parece Yo también he batallado Yo vengo de gente humilde Y en muchos momentos tristes Imposibles de olvidarlo Pobre y viejo Se impulsaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño Como por esta vez Era muy pobre Pero muy afortunado ¡Eh! ¡Ey, ey! ¿Te las hago, pa? Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de angostura Por si alguien tiene una duda Está sequita de la rosca Eso Por jugadas del destino Al poco tiempo de nacido Me trajeron a Sonora El transcurso del redón pasa Pasa el tiempo Y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano Los felices A veces me ven feliz Cuidado a mis cachorros Y le gritaron que aquí estoy Para lo que sea ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! La vida es dura Pero tengo que ajustarle Un día, ey! Un día me encontré un amigo ¡Ey, ey! ¡Ey! Vamos borrosos! Vamos a tomar ahora sí Niño Niño, tómale Se llama Vamos a hablar con el staff Desde sus próximas presentaciones Dicen que Me estaba comentando que Diciembre les vale verga Estos vatos tienen dinero Trabajan verga Ni que anduvieran de albañil Oiga, no, no, no Lo que pasa Lo que pasa que Nosotros De un cierto tiempo atrás De unos 5 o 6 años No sé Nosotros todos los diciembre Los trabajamos Y entonces después Tratamos de ver las cosas diferentes Decimos Son las fechas familiares Nosotros también tenemos familia Y entonces Lógicamente Es cuando nosotros queremos Hablarle también A lo mejor A alguien Que vaya a echarse Unas cancioncitas Este Bueno Hubo Muchos años para atrás Que nosotros Éramos los que íbamos Entonces ahora Tratamos de dejar Medio mes Al menos Al 15 de diciembre Nosotros paramos la obra Entonces ya esos días Ya no nos agarran Ni con chinchorro A veces me habla el cliente ¡Ey, güey! El 17, 18 Es mi cumpleaños Así Mira, lo que pasa Que no es que nosotros No queramos O que yo no quiera Pero simplemente Que el otro ya no lo agarro El otro anda en Dubái A la verga, güey Humildemente Humildemente No, lo que pasa Que se lo merece La familia Pues 15 años Claro, claro Sí, ya Cuando hay chance Nos vamos para el pueblo Nos vamos para el ranchito Nos vamos donde sea Y tratamos de También convivir Con la raza Con la familia Este Y gracias a Dios Que se ha podido Le pegamos a todo el año Lo que se puede Para de ahí brincar Bueno, lo que fue Este año Ya ves que el anterior Se complicó mucho Por la cuestión Este Nosotros duramos un año Siete meses Sin agarrar los instrumentos O sea En una fecha Pues sin subirnos en el escenario Allá con mi compa Dariel En el Mezquite Alto Salote Mi compa Dariel Perdido de Sinaloa Salote Es que nos invitó A su cumpleaños Nos tocó ir por ahí Y este En ese entonces Fue cuando salió El compa Nico también Entró Manuel Salía Chamba Y salían privadas Y la verdad No, la verdad No podemos Porque no podemos ir Improvisarle todas las canciones Exactamente Y Manuel iba entrando Este En aquel entonces No estaba el camaracío Todavía De hecho viene entrando Y lo acabamos de hallar Hace poquito Apenas antiguo Una panga Lo bajaron ayer Sí, sí, sí Lo bajaron de la panga Se bajó del tren ayer Y se andaba una pichipanga Y no sé dónde Se subió un tren Y ahí se bajó el güey Y no terminó aquí Si no Y lo bueno Que estaba cerrada la línea Cuando iba a pasar el tren Y se bajó Tuvo quebrado Pero bueno Nogales se presenta Con Nogales cierran Con Nogales Nogales ahora el 4 El 4 Separan las fechas El sábado 4 De diciembre Y de ahí Hay cuenta que quedan Lo que hay Son videos pendientes Queremos hacer un especial Navideño para la raza Queremos hacer este El tema de diciembre Que todo el tiempo lo hacemos Ya está Ya está hecho Hay que grabarlo Entonces ¿Pero es otro nuevo? Sí Nosotros tenemos ya Varios años también Que le hemos dado un tema A la raza en diciembre Entonces este año Pues no va a ser la excepción ¿Verdad? Pues para toda la gente Nogales que quiere asistir Este 4 de diciembre En Casino Nogales Van a estar Los viejones Ahí vamos a estar Nos vamos a pegar un pedón Y luego gratis me invitaron Ah imagínate compa Me dieron barra libre Me voy a llevar una bolsita De las verdes Deluxe Para echar la cerveza Júntese con mi compa Va gratis Todo lo que se junte Con mi compa Quiero agradecer también A Boutique Gramping Que nos está patrocinando A mi compa gente Le puso Le puso Le puso Le puso Oigan A ver si me quedé Es verdad Es que iba para ahí Vieron a pagar manda Pero lo agarramos Aquí en la pasada Entonces Una muchacha Que tenemos aquí Que los quiere conocer No sé si se puede Que entre a A conocerlo Claro que sí Adelante Pásale Ok Toma el micrófono Nomás ¿Por qué te ríes? Es que entro Y te ríes Y no me da falta De respeto Porque no me conoces Aún todavía Hola ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cómo están ustedes? Hola Hola Es el acentito Lo alcanzo a Soy no No colombiana No Soy estadounidense Yo nací en los Estados Unidos Pero me fui criada aquí ¿Ok? Y un poquito en Sinaloa Entonces ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Es que no me gusta Que serían de mí No, no, no se está riendo Oye Nomás no me diga Que usted también Manda hacer el corrido De mi pasión presente Porque la anterior Que llegó No De hecho yo vengo En buena onda O en plan Porque yo soy muy fanática De su música Los servicios de la sierra Yo los tengo en Spotify Y los sigo todos los días Entonces yo Soy una gran seguidora Y quisiera saber ¿Cuánto me cobras Por este bien corrido? ¿Barato? Porque yo tengo Mucho donde cortar ¿Así? Sí Me puedes poner Una canción como Esta gringa Está bien buena ¿Por qué te ríes? No te ríes tú Tito O Fito 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 Es que me acuerdo De un amigo también Pero tú eres muy hermoso Pero eres muy carrillero Y no me gustan carrilleros ¿Ok? ¿Dónde les gusta Que ríes? Oye Me gustan Oh Y un menor de edad Oye Te va a engañar tu mamá Aquí están tomando alcohol Estos hombres Toman mucho siempre No Deja que se baje el banquito Como el Rumpelkiss ¿No? ¿Quién fue? Que se baje Que se baje Que se baje Que se baje De la chingada El caballo El chuegue Y la verga Queda por aquí así Va a poder Deja que baje No tengo puta ya Que hijo Pero sí No entendiste wey No soy mamón ¿No ha visto chuegue? Ok Sí Ok Eres igualito Oye Quiero De verdad En serio Porque yo quiero Antes de que se pongan pedos Ay Qué bueno está este Oye A todos los que vienen Les gusta Mi peón A todos los que es bonita Haces grassy ¿Verdad? Tienes las Pareces un instructor Sí Ok No me quiero salir del tema Porque vengo Carrera Ay No van a salir Nada Ok ¿Cuánto me caras Pues tiene un corrido? Pero un corrido Que la gente Lo escuche En primer lugar Toro Mundo O sea ¿Vos vas a bajar las radios? Toro Yo tengo dinero Ah ok Ok Sí porque eso No se garantiza De que un tema Vaya a funcionar En todos lados Pero toros te pegan a ti Mi amor O sea No te has presumido Por favor no me amó Porque me regañan De hecho ¿Quién te regaña? Oye No lo regañen a él No pasa nada Está feo Pero canta muy bonito Oye Pero canto Venga Pero canto Ya fuera de broma Yo he escuchado muchas Y he sabido Que tú tienes Otras canciones Con otros artistas Tú escribes A otros artistas ¿Cierto? Escribo Que si escribo Sí tú compones De canciones Ah sí 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 Pero lo que pasa es que Disculpe Mira vergüenza con yo Porque tú sí hablas Muy bien español Ah sí Hablas perfecto Hasta pierece Que eres de aquí Pero yo quiero saber Si Cierto Tú eres Tú me llamas Mucho la atención Sí Tú Y tu bajo Como que Tu bajo como que Atrae a la gente Y no A ver Y tus bajos también Me estoy pasando un poco No estoy así normalmente Disculpen Ya hablan muy bien En español Muchacho No sí hablan muy bien Pero en verdad ¿Cuántas Has compuesto canciones Para otras cantantes? ¿Nos puedes contar Un poquito de ellas? Primero Habla como Que en eso Los traje ¿No? Casi no ¿De qué se trata? ¿Cuántas Composiciones tiene? Está preguntando La muchacha Eh ¿Cuál muchacha? Ah Sí 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 ¿Quién no está viendo Monumento de Mujer? Está muy barbón Muy barbón Está muy barbón No lo que pasa Es que Tengo un tratamiento Así es para Víctor ¿Qué te ríes tú? Date quieto un ratito Al principio no hablaba Pero ahorita ya No lo podemos callar ¿Verdad? Tómale un trayito A ver Patocinador oficial Oye Ya buena onda ¿Cuánto me compras tú? Primero Contesta la pregunta Que te estamos haciendo ¿Cuántos temas? No sé Deben ser alrededor De mil temas Los que hemos Es que hemos escrito A la vez Un poquito más ¿Qué temas? Sí Tú escribes esto En el baño ¿Verdad? Fíjate que no Porque yo he escuchado Mucha gente Que dice Que cuando va al baño Escribe ¿Cuál es el momento En el que tú dices Oh Este es mi momento Especial para escribir una canción? Lamentablemente Lamentablemente Es cuando te pasan las cosas Cuando te pasan las cosas Este Que vas viendo cada cosa Ahí es cuando nacen los temas La de a ver ¿Qué opinas la creviste? Bueno Sí Realmente la hice O sea No exactamente lo que hice Ese mismo día No Pero haz de cuenta Que tú vas complementando Perdón Oh lo siento Se salió Bórralo Bórralo Prácticamente va complementando Lo de la semana Entonces hace un resumen De lo que se mira Toda la semana Hoy me fue de la fregada Ok Yo ya en buena onda Para que me creas Penejo Porque yo sé que no me creas Ok Tengo dinero Mira Esto es los ahorros De la cundina De donde yo trabajo Ok Ok Entonces Siempre de algo Oiga Depiles el pecho Por favor Es que mira Tengo bastante dinero Ok Yo quiero Con esto quiero que me hagas Un corrido a mí De mi cuerpo Ok Tomalo Es que no le alcanza Es que no le alcanza Me voy a ver Muy mamón Pero no le voy a alcanzar La neta Un poco más No No le alcanza Son de haciendo Ya no los bajas de la nube No No Lo que pasa es que no Realmente no Pero es bastante Son como 1200 millones De dólares Y tengo una maleta Llena también afuera Ok Tráigan otra maleta Y hablamos de negocios Ah no puedo creer Que este hombre sea tan difícil Fito Agárralos tú Para una pera o algo No sé Yo no puedo Llevármelo a la casa Porque ya lo pedí Préstamo Es más dale la mitad Camarón Cabrón Agárrame dinero Esto para ti Y este perejito Para que te compras Ah ande Tomas tú Claro Toma No es broma Es broma Bueno A todos en general Cuando están ahí Queriendo agarrar ambiente Cuando van a empezar A pistear ¿Cuál es la rola? Que tiene que no ser De ustedes No pero ¿Cuál es la rola Que les da así Rasquelita en la garganta De que dicen Pásame un bote Cuando estamos Onde sea Ah ok 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 Bueno de hecho Somos músicos Porque nos Lógicamente Nos gusta la música Y escuchamos Porque a mí me gusta mucho Pistear con las de José Alfredo Ah José Alfredo Pistea mucho A mí también me gusta Pistear con él No la José No sé Oh pero La cagué Pásame dinero Para que me crea él Porque Aquí tengo para el corrido Y eso va a ser Lo de el corrido Piénsala Ok Ya lo alcanza Si viene con eso Mimo verde Por favor Ahí nos contamos Nomás pásalo Para este lado Entonces con qué Quieres que te pague No 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 Sea sincero Yo creo que no 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 Un par de naranjitas Yo creo que no le van a hacer No son naranjas Son tu rojas Pero bueno Ok Pero queremos Que nos Nosotros no somos de eso Oiga Ya lo siento Pero nos va a faltar respeto Ok No le quiero ni más Oye Pero cuéntanos ¿La canción con la que nos pistean? Con qué Déjame Brar Déjame Brar Por favor Por favor Llamo a Pastor Richard Me ando interrumpiendo Con qué canción te pisteas Todos ustedes No sé Que no sean las suyas Por ejemplo No vino cuando le contesté ¿O qué? No estaba No estaba Estaba contando el dinero Ah Estaba dando clases de inglés No 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 Como le digo Nosotros Cada Quien yo creo que tenemos Por si Mi compa Fitón Cuate de Sinaloa Me preguntan Cántala Saludate A mi compa A mi compa Gabriel Compa Nano A toda la bola por ahí Saludate A los cuates de Sinaloa Fiel seguidor Compa Fitón También como nosotros Conocemos muchas canciones de ellos No las sabemos También las cantamos Este Pero realmente Pues ya para nosotros Cuando vamos a chambear Entonces pues nos llevamos Los covers De hecho sí Houston Nos tocó aventando Un tema juntos Por allá Cuál era Ni la vida mía No me acuerdo Cuál era Que nos aventamos Anda vengase para acá Y nos la cantamos Y entonces Sí Nos la aventamos Trabajamos juntos Nos tocó compartir escenario Y entonces La verdad que nos subimos nosotros Y ahí andan los plebes Pedos También les gusta También les gusta el de madre Saludate a mis compas Hasta Phoenix También pistean Así como usted Mande No, no, no Ellos bien No, no, no Mis compas Cuidado Mi compas Ellos saben Salucito La buena Vamos a decir salud Primeramente Compas Tiene como una hora Con la caguama Salud niño Y ando pedo Salud Salud hermoso Salud 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 No me abrazas No me abrazas Porque yo soy hombre Vamos a echarnos Ya la cagué Esa con la que Deba rasquerita la sed No sabía que Deba rasquerita la sed Un comercito Un comercito Un comercito No pasa nada La que dijimos no Bueno La Ni la vida es mía compa Jalao De los comercitos Tan solo por esa mujer Yo traigo una peina En el alma Clavada en el pecho Dentro del corazón Tan solo una carta encontré Donde él me decía Donde él me decía Que estaba cansada Cantada de mí Que nunca la ve Que nunca le di La vida Que ella deseaba Ni la vida es mía Ni la vida es mía La traigo prestada ¿Cómo te atreviste a pensar Y que mi vida Te la regalaba Ni la vida es mía La traigo prestada Y el día que la entregue Me iré como vine Sin nada Ni nada Y a los que se hicieron Para tomar Salud señores ¡Animados! La casita Hasta el agua La maceta se va a tomar Ahorita compa Pues es uno Es uno de los temas Eso que Que ya Por lo regular Me gusta cantarlos Al último Ya cuando ando Entrado Este ya Cuando nos fuimos Ya con dos botellas En la cabeza Con dos botellas De vino Compa No la chingue Yo de hecho Yo ahorita Y ando en el escenario Que si no tomo cerveza Más se hace frillito Este tomo Más algo fuerte Y el lío Que no me gusta Desairar A la raza Y Es un trago compa Y entonces Lo que le de No Jalado Jalado ¿Haciste cumplir más? No si Gracias a Dios Fíjense que Nos le damos muy bien Con la raza Y este He tenido anécdotas Yo de compañeros De compañeros De colegas músicos Que Que nos Nos platican El por qué Ya no agarran un trago Así que de repente Güey No sé qué le echaron No sé qué esto Pero yo lo que hago Que Ahí le va compa Simón Tómele viejón Ahí le va Y me chico Ya también te chingas tú O sea ¿Sabes cómo? No, no Pero Así no Así que tómelo compa No me arrepentemos Con la botella Eso no chingue Muchas gracias por venir Muchas gracias Por la invitación Saludate por la raza De esta casita Ya saben que somos borrachales Tan solo una carta Tan solo una carta encontré Donde me decían Que estaba cansada Cansada de mí Que la única Que nunca le vi La vida Que yo deseaba Dejame todo un puche de trabajo Porque Altita, altita Ábrele 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 La traigo prestada Y el día que la entregue Me iré como vine Sin nada de nada Y el día que la entregue Me iré como vine Sin nada de nada Ni la vida ni la vida Ay, ya me estoy impedando No hay pedo ¿De quién es esa cuesta? ¿De quién es la canción? ¿Tiene conocimiento? No sé de quién De quién sea ese tema La verdad Realmente De mi cuesta ¿Los dos cuesta? ¿No es de ellos más? Es un tema viejo Pero yo con ellos Me tocó escucharla Ella sabe ¿Ah, sí? Vamos a pasar ¿Alguien llegó? Ok, ya la última invitada Que tenemos Pásale, ¿verdad? Sí Ok Ok, sí Hola ¿Qué onda? Ay, se me estorba el pelo Oye, este Ay, el trapidor me lo traje De la fábrica Me van a revalir Es que todo el tiempo Hacemos una dinámica Que necesitamos a alguien De la maquila Para que venga a conocer Sí, oye Es un sueño para mí Estar con estos hombres De veras La verdad que no Puedo creer Que esté delante de ti Porque siempre estoy atrás No No puedo creer Porque yo te admiro mucho Y yo, la verdad Yo te sigo desde que Uy, yo me acuerdo De tus primeras canciones Pero platícale el sentir Que traías de tu casa Ah, me han dado un chingo La columna Porque yo creo que El carro, el botido No, no, no De cuando te hizo la casa Ah Platícaselo para que saques Bueno, déjame hablar Pues Nunca me dejas hablar Cristian Ya Mira, yo me acuerdo Por ejemplo Oye Antes de que nada Hay una En la línea 4 de producción Que tenemos en la fábrica Hay un morro también Como es que no hace nada Pero estamos ocupando a alguien No te quieres ir para atrás Mejor porque aquí no vale ¿Él le puede ayudar? Sí, porque no ¿Él le puede ayudar? Pone tú que no le puede ayudar Pero pedía que saque plática Algo interesante Sí, porque está cabrón Oye Yo me acuerdo Yo limpiaba aquí antes Aquí Aquí se llama Roca del Estudio Excelente O sea, no hay ropa de Roca del Estudio Yo me acuerdo Cuando yo limpiaba Antes de trabajar En la Sean Fennel Optimize Este Yo limpiaba aquí Y él venía A grabar aquí Sí Bien suave y todo Y yo me acuerdo Cuando Cuando grabaron Por ejemplo La canción de Un minuto Oh Con Hans Sí, la verdad Que fue un boom Con cuál canción Crees tú Que fue con la que Dijiste Nos despegamos De hecho Ese fue uno de los temas Un minuto Fue un tema Que nos abrió las puertas Tanto como Atraviesos Como A los Penis Este A compa A compa Diego Saludote Salud Diego Por allá En los ángeles Donde quiera que ande Entonces La gente Nos identificó ahí La gente Ya empezó Como que Íbamos a los eventos La gente ya Coreaba los temas Te coreaba el tema ese Cuando la gente Voltea a ver un tema Órale chingón Te la corea Y después dice A ver qué más Tiene estos cabrones Y entonces Voltean a ver Y ya tenías Un chingo De canciones De hecho La gente Ya te identificaba Por ciertos temas Que traíamos Nosotros Éramos muy corrideros Cantábamos mucho corrido Mucho corrido Corrideros No corrientes Y la gente Lo identificaba La gente Lo cantaba bien Y entonces Pero Era un Todo es un proceso Ahora cuando sale Este tema La gente Este De volar Brincó Brincó Y Tanto como A las tres agrupaciones Nos volteó a ver Y entonces Este Gracias a Dios Que desde entonces Ya andamos Echando el chingazo Todavía la gente ¿Es el primer tema Que sentiste que levantó? Antes Antes Fue otro Que se llama Así es mi cartel Ese tema Fue de los que De los que tienen Más Buicks En Bueno Tenían porque Nos los tumbaron Yo tenía Un Buick real Pero ya Ya se me descompuso Pucho No Son de los temas De los temas Que tienen Más Buicks Ese Bueno que tenía Porque también Fueron los temas Que tumbaron Una bola de temas Ahí Nos tumbaron Todo el catálogo Nos los tumbaron Gracias a Dios Que volvimos a salir De cero Y vamos Poco a poquito Vamos poco a poquito Como Me acuerdo Un señor de corbata Un señor de corbata Este Era un tema Ya desde ahí La gente empezó Como diciendo Ay cabrón Estos güeyes Que onda Están hablando Son muy crudos Para decir la realidad Para decir las cosas Entonces Este Ya la gente Te fue Te fue ubicando Un poquito por ese lado Nos gustó el rollo De como la gente Lo aceptó Empezamos a hacer Muchos temas De reflexión De brincar De los corridos A este Lógicamente Es más complicado Muy complicado Funcionar con temas De reflexión Porque Todo el mundo Nos gusta escuchar Los corridos Y lo alterado Y todo Y nos gusta Una cerveza Y chingón Entonces brincas Algo más tranquilo Pero también Hay gente También que le gusta Escuchar La verdad Pues Este En ese tipo De temas Que te interrumpa Te dicen Los tigres del norte Mexicano Los tigres del norte Si a los sonorense Le llaman ustedes No Por las ruedas No A los señores Nuestro respeto Para los señores Yo soy uno De las personas Este Pues Fanáticos Fan De los millones Que tienen ellos Este De los tigres del norte Nosotros nos gusta mucho Su trayectoria Hasta donde han llegado Aferrándose a lo suyo Y a su verdad Con temas Indocumentados Con temas Yo creo que Muchos Muchas de las agrupaciones Yo creo que estamos Inspirados también En esos viejones Para O sea ¿Cuál es tu meta? O sea ¿A dónde te gustaría llegar? O no sé Cosas así Yo creo Son un ejemplo Unos tigres Y por ejemplo Yo sé Porque yo conozco a ustedes Y sé que los primeros Los que iniciaron el proyecto Eran ustedes ¿No? Eran ustedes ¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo fue que surgió Esta idea De los traviesos de la sierra? ¿Quién fue de la idea? No compa No se vale No se vale No se vale Que culón Déjalo que se vale Sí pues Nomás se le va Cagando el palo Lo que pasa Disculpe Lo que pasa Es que nosotros Nomás atendemos La entrevista de ella Ah Mira que suave Oye ¿Monde? Se está cayendo de dinero Ah De un chingo dinero Este Sí pues Pero trabaja en la máquina Sí pero yo soy gerenta Por eso le quiero Al chamba al camarón Porque anda valiendo Y yo pues Quiero alivianarlo pues Mira para que te compres Una sudadera Anda muy bichy Yo trabajo con Cheste Yo ya trabajo Ya sé Pero no te compres Una sudadera No te vas a resfriar Ya tengo una de afuera Ay que son bien orgullosos Esto Oye Y ya Hablando en serio Este ¿Cómo nacieron Los traviesos? ¿Quién fue el que dijo Normal Normal No usas área Perdón que te está Dando la espalda Tómalo por el lado Amable Este Normal Así dijeron Vamos a su piche grupo A ver que sale Así Ah bueno ¿Cómo nacieron? Como voy a tener la pregunta ¿Cómo nacieron? ¿Cómo surgió Ah traviesos Que se aplastan mi dinero Baboso Traviesos Ok Nosotros Bueno como toda la agrupación Venimos de algún Venimos de algún lado ¿Vinimos o venimos? ¿Venimos? ¿Cómo se? No sé Estamos Ok jalado Depende Si es sexo Nos venimos Y si es caminata Vinimos Bueno Este Todos venimos de diferente Batallando lógicamente De distintas agrupaciones Y todo este rollo Entonces este Ya un día nos topamos Ya toda la bola De hecho Yo me había ido Para el pueblo Y nosotros Nosotros ya habíamos Andado juntos En un proyecto Que nos hacíamos llamar Brillantes Brillantes de Sinaloa Pura guitarras Pura guitarras Ajá Y este Pura guitarras Y este Cuando Después nos topamos Con Efren Efren Traía un proyecto Que es el del acordeón Anteriormente Aquí los acordeón No sé por qué se van Pero como No somos ni repugnantes Ni nada Pero se van Porque bueno Cinco Como cinco acordeoneros De hecho Ya le acabó el contrato Ya Se van por ese lado Porque tenemos Que tengas cuatro En el grupo La semana que Ya ven que son muchas Vámonos dos Y ya quedan dos Sí Yo creo que es por Ya está como la recog Con los cantantes No si De hecho Están todos en la banca Tenemos dos Ah Por si uno se enferma No si No Son ellos dos Y están otros dos En la banca Camarón Ponte las pilas Porque te van a mandar Ponte toca O algo Ahorita Platica Cabrón Oye Este Yo tengo una anécdota Que contarte a ti Que no me la vas a creer Hay un Hay en el corrido Este que dice Este A ver que opinan Este Hay un momento En la letra En donde hablas De una niña Que está jugando Con una naranja Si te acuerdas Sí Ah ok Ok Hasta ahí vamos bien Ok Esa niña Era yo Sí Sí Y por ahí el corrido Yo sé que tú lo hiciste Dice que A ver ¿Qué? Espérame pues Espérame Ahí voy para allá Tú en el corrido Dices Bueno Con su número Nadie se impresionaba ¿Cómo sabes tú Que no se impresionaban Con mi número? No yo me di cuenta Y yo dije Algún día me lo voy a tapar Realmente era Yo me di cuenta Algún día me lo voy a tapar Es que yo me di cuenta Tú sí Porque me di cuenta Yo volteé Yo volteé a los lados Y la gente Viendo el semáforo Cuando todos volteamos De los 10 15 carros Que estábamos ahí En el semáforo Fue cuando Vimos el por qué Estaba ella ahí Realmente Pero cuando ella Hacía eso Pues la verdad Nadie Nadie me miraba Porque era yo ¿Eres tú? Entiende que era yo Entonces yo dije Voy a mejorar Mi espectáculo Para que el día de mañana Yo me tope a este señor Yo lo voy a impresionar Ahora a él Cuídame aquí Cristian Sirve de algo O tú camarón No Esta Esta Aquí traje la misma naranja Con la que estaba Trabajando yo En este semáforo Toda dura Sin vida Pero no sé mamón ¿Dónde las tenías? ¿Por qué duraron tanto? Ábremela cabrón No sabe No sabe Discúlpalo A ver No sabe No sabe No sabe Casi lo mato Oye Aquí trajo Ya para hacer Ya ahí se metió contigo Ya no O sea mijo Está bien que no hagas nada Pero cuando hagas No la cagues mijo Es tranquilo el pedo Mijo hombre Ya ahora entiendo Por qué no lo pueden hacer nada Oye Entonces mira Yo me traje Oye que este Debería estar de aquel lado Desde el vidrio No sé por qué chico Lo pusieron por aquí Me traje Me traje ¿Estás bien mijo? Aquel de la luz Allá arriba El link Está a punto de correr Ya la vamos a correr Tenemos dos en la banca Al cabo de la vez No estamos todos Tocados ni una Es que la que me he pedido Lo que se ha tratado Nomás la toca te va Ah bueno Es lo que le digo Son dos tonos pues Son dos tonos Si no hagas así Si no hagas así Baja el 10 Es que estamos en la Ay Ándale Oye ¿Qué dos gotas tienes? De hecho no me ha visto hoy Oye bueno ya No me salgo del tema Esta es la naranja Con la que yo trabajaba Esta es para ti Toma Vamos a ver Si es cierto Que tú le has puesto Camarón Para que hagas algo mijo Toma Agarra piche naranja Este Y Esta se la vamos a dar A ti porque tú No porque tienes las manos Ocupadas Tú también Pero tú Ándale Sí Vamos a ver Si es cierto Que muy fregones El número que yo hacía En aquel semáforo Cuando el señor pasó Y se inspiró en mí Para hacer el corrido Era un truco Que yo hacía Cuando estaba chiquita Que era más o menos así Mira cuídame Pero estaba chiquita Estaba chiquita Yo ya crecí Ok Entonces Ya con mi número Ahora quiero ver Si ustedes lo pueden hacer Que es más o menos así Mira A ver hazlo Ah pues mira Mira Tan chiquito Tan pedo A ver Así nomás Bueno Hago como para que Para que crean que no esté Por eso no le hago peso Dame Dame Por favor Mira A ver Hazlo tú ahora ¿Verdad que es difícil? Hágalo usted por favor Ahora Para que vean que no es tan fácil Cuando haga corrido Fíjese lo que dice Mire Es así Mire Así Con su número Nadie se impresionaba Nada Estaban a volar pelos aquí Ándale Sí Ahora Yo con el tiempo Mira la primera vez que me quito los lentes En escena Ok Ahora Fíjese ¿Tenés Teno soco azules? Ya Verdes Ya Ya Mira Cuídame la hora Ahora fíjense como ya cambie Ahí va Con su número Todos se impresionaron Entonces le encargo Cuando haga un corrido Primero fíjese Lo que habla de los demás Oye Pero la verdad Lo que sea de acá No Lo que sea de acá Pero también avanzaste mucho En tus habilidades Y es lo único que se hace En la fábrica No hago mucha producción Que digamos Oye Pero no hay Platícale Bueno me dijiste Que tú tenías Que bueno que no está Compadeando Que bueno que no está No le van a decir Me dijiste Que tenía un sentido De cuando De cuando El chente te hizo la casa Platícaselo por favor Sí Lo que pasa es que Cuando éramos pequeños Él no se acuerda Él no se acuerda Pero Antes trabajaba En lo que es la construcción Y todo eso Entonces hacían casas Y todo Hacían Bueno porque Un primo amigo Que dice en el Caterpillar Trabajaba con él Entonces un día Me hicieron Sí Ándale Estile con Ah sí Super fan de usted Super fan de usted Quiere jale No no vale Le voy a decir Le voy a decir Oigan No Hicieron una casa Para mi tía Y ahí donde vivía yo Pero como el señor Se la llevaba haciendo corridos Nunca dejaba las cosas bien Pues Y ahora se nos gotea Y todo Se abrió una grieta Que parece No se la falla San Andrés Sale mucho moho En la casa Hasta pitufos Ahí en los hongos Y todo Pero el señor Andaba haciendo corridos Un sobrio no tuyo Le dio signos Para que le estaba boteándonos Pásele Mira que hermoso Mira Sí Oye si estás bueno Ya viéndote Vaya por todas partes ¿Quién te más gusta más? La neta ya O sea Por aquel lado ¿Qué te gusta más? Me gusta él Que es una persona Muy infantil Se me hace muy Me dan ganas de cargarlo Así bonito Oye se cagó Me gusta mucho Las toallitas Y todo Están en los pañales Ah ya está La pañalera Sí 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 De hecho ya Ya la dijimos Aprende a decir Popó Quiero Ser popó Ya anda avisando Ya avisa mi niño O sea toca el acordeón Fuera chingadera Es que no avisara Cabrón Bueno Pasemos con Chente ¿Qué te gusta de Chente? El Chente me gusta mucho Su voz Su voz Me gusta mucho Nomás que no me gusta Como ronca Ronca así que Hasta dormido compone Oye ¿Y Adrián? Pues míralo Ya dijo que me pregunte Hace viento dijo que era guitarra Me gusta la guitarra Ah no Pero cuando Hay que ver que está bichito Y se tapa con la guitarra Así nomás Y él Dame la guitarra para acá Para ver que hay detrás Fito Este es el Fito Este es el Camarón Este es el Pendejo Ok Camarón Del Camarón me gusta Que Se me hagan ganas de pelarlo a la vez Para ver si A ver que tiene A ver si si Te quito la avena cacaria Que corriente me vieron Y de ti corazón Yo Yo por ti Me salgo de la maquila La verdad Es que usted no bajó No le pasa un close up Ahí en la sonrisa que tiene No voy a ser la primera Ríete 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 Enseñala Mira Mira que hermoso Mira Ay pendejo Me lo quiero comer No ¿Quién? A ti también ¿Cómo son de mandilones Todas Cristian? ¿Qué? 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 Ah ¿Qué? Sí Yo Soy rebelde Porque el mundo Me ha hecho así Porque nadie Me ha querido Como tú Porque yo Estoy enamorado De ti Con su baba Me tiene Impresionada La esperaste La verdad que todos Me gustan Yo por mí Yo me iría con todos Pero no puedo ¿Tú te vas a comprar El boleto Para el fin? Claro que ya lo compré Dinero Sobre aquí Papá ¿Pero no era tuyo? Era una güerita Que iba de rato Es mi prima Es mi prima Tiene la sangre muy pesada Porque ponen todas Así es Es que se creen Muy acá Quieren que le hagan un corrido Y no sé qué chingas Pero en las casas Está loca ¿Sí supiste que no le llegó El precio? ¿No? No Pues es que ya sabemos Que tú Ya que te fuiste Para otro lado Nos cotizamos Aquí tocan de gratis Pero no te entendemos De hecho Estaba haciendo Todo mi esfuerzo Para tomarme Esas botellas ¿Cómo se llaman? ¿Dicen? Kawamas Kawamas Ey Para tomarme Pues no te veo Que estás batallando mucho La verdad Y de antes que empezara Ya te vas a remangar Y le dijimos Oye ¿Esto es el de las caguajas? No No Pues lo que yo quisiera saber Allá está aquella la guarita Volvemos a lo mismo La del pendejo Con el corrido Allá está abajo Yo lo miré Ah Sí Ahí está abajo con ella Se agarró con el de las canicas Ya ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? Oye Shushay Pero tú ni con toda la final De tu vida Le puedes pagar A los travesos O sea Piden una canción Aprovecha Que están aquí Ah Pues yo sí quisiera Pedir una canción Este Pero Es que no me dan ganas De llorar Con las canciones De que Es el pedo Que te vas a acordar Yo diría que te vas a acordar De tu Quiero que me cantes Una canción Que le hiciste a tu papá Ok Quiero que la cantes ¿Sí o no? Sí Por favor Ahora mismo ¿Quieres ver a No quiero ver a mi madre No ¿Quieres ver Que el camarón También hace algo ¿Lo quieres ver o quieres Porque lo podemos tirar Por este lado Podemos tirar El mejor de este lado O para mi viejo De este lado Es que está chiquito Ya se cansó Sí Mejor el camarón Esa es la que desquita El viejo Ata arriba Pa' de este No hay dolor más grande Que perder un padre Dijo un buen amigo Y al paso del tiempo Se me fue mi viejo Y ahora soy testigo Sientes en el alma Un dolor profundo Sientes que de pronto Se te vea en el mundo Quieres escapar Quieres escapar De la realidad No quieres sufrir No quieres llorar Unos alentaban A los que lloraban Pues querían al hombre Otros murmuraban No les dejaban nada Dicen que era pobre Si en verdad supieran Que lo tuvo todo Un millón de amigos Y en casa un tesoro Cariño a gran él Nadie como él Todo respetaba Al viejo Y se fue Madre ya no llores Mira que las flores Están marchitando Se te fue un amigo Que estuvo contigo Casi treinta años Mira cuánta gente Vino con papá Quieren despedirlo Porque ya se va Se oye una canción Es para el viejón Por si no lo sabe La compuse yo La compuse yo Ha pasado el tiempo Y verán que lo extraño Como el primer día Y aquellos consejos Que me dio mi viejo Nunca se me olvidan Recuerdo aquel tiempo Cuando yo era un niño Oigo surribaños Y no más me río Nunca olvidaré Al señor aquel Porque fue mi padre Ese que se fue Pero mi viejo Fácil Se te hace el nudo La garganta A ti no se te hace el nudo Es serio Muchas gracias por complacernos Qué buena rola Es una de las canciones Más solicitadas Mira hay temas Que lo hacen muy luego Yo soy de los que escriben Pronto Pero hay muchas canciones Que realmente Por más que me las aferro Hacerlas No las puedo hacer Y sabes que Hoy no pude contigo Y te voy a dejar Y ya no sé cuándo La vuelvo a agarrar Y la saco Pero a veces Por más que tú te aferres Decir voy a escribir La verga Pero no funciona así Realmente Escribir no funciona así Bueno al menos conmigo Y a veces Si funciona así Cuando de Eh wey Ni tú que hacer este tema Porque por cierto Ya es diciembre wey Necesitamos subir el tema A la plataforma Blablabla Lo que tú quieras Entonces Deja tú de eso Hay que hacerle el video Hay que Que esté el tema completo Para hacerle su video Y todo ese rollo Ah ok Es algo que yo sé Que tengo que hacer No que tenga la presión De que hacerla Pero que Digo Yo sé que lo voy a hacer Mañana o pasado Entonces ya el día Que bueno Hoy hago este tema Todos los días Estoy inspirado Lamentablemente Estoy inspirado Para ese tema Porque estas fechas Son muy difíciles Para uno Por cosas que he vivido Entonces este Ya cuando lo quieras hacer Pues realmente no batallas Entonces no más Hay que buscar La tonada adecuada Este La tonada adecuada El ritmo adecuado No sé Y para la fecha ¿Quién fue El primer famoso Así que es tú Que te invitó O que se dio la oportunidad Que colaboraras con él Así cuando En tus inicios Porque famoso ya eres Bueno Bueno Lo de la fama La gente lo dice Realmente la gente Porque fíjate A mí me tocaba Cuando nosotros andamos En todos los carros Que andamos En todos lados Este A veces Pues nosotros íbamos empezando Realmente íbamos empezando Donde no teníamos A veces O una No sé O una casita O lo que tú quieras Entonces Entonces cuando empiezas Entonces Trabajas en ello ¿No? Y te miran Al carro le dabas Como no era prioridad Te le dabas Primero a la prioridad De tu familia De cómo funcionó Para hacer No sé Dónde dormir Dónde vivir Entonces De repente Llegabas a una No sé A una llantera Y ibas ponchado En un carro X Y decías Eh güey No seas mamón No ¿A qué se dedica? No pues travieso O te parabas güey El gobierno No oiga Somos los traviesos Está loco güey ¿Cómo eres Usted los traviesos güey? Un pinche traviesos De una pinche Y tal la verga No oiga Somos los traviesos Pero Y No entendí en ese punto Pues de que uno venía Que venimos O venimos De mero abajo Y había que hacer Muchas cosas como prioridad Entonces este Para Para ir Parando Cada chingado ladrillo Cada cosita Pues de hecho Nosotros lo hicimos Con nuestras propias manos O cosas así O cuando pudimos Pagarle un albañil Para que lo hiciera Entonces este Había mucho Mucho trabajo Detrás de Pero ya la gente O sea Bueno No todo No realmente todo No No Yo te puedo pegar Vitropiso Te puedo pegar Vitropiso Mañana miro el video No No supe lo que dijiste Mañana puedo Vitropiso Y este Puedo pegar Vitropiso O la casita Que es su casa Este La hice Realmente la hice Como pude ahí El compa ya enseguida Tumbó una casa La madera Y la lámina En la verga Y entonces ya Ahí fue como Como hicimos El cuartito Que pudimos hacer Y ya lo fuimos Extendiendo Que el vecino Y yo Oiga que onda No me vende Y ya como podíamos Pues no Pero si has mirado Que hasta la MS Le he grabado Te mando La MS no La MS Ya no te tome Es lo que te digo Oiga por favor Lo que si Me vi Lo que si Me vi muy viral De que El moro Que ahorita Está pues pegando Bien duro Que es el grupo firme Que le mandó un saludo Grabando un ticto Con su rola Que es decirte Que yo digo Que ahorita El grupo más fuerte Que anda De México Es él Fíjate Al compa Saludate al compa Yo siempre he dicho Que este loco Trae una estrella Bien cabrona De que Nosotros Anteriormente Desde un evento Que vinieron aquí A la radio Y entonces Él no iba Encabezando el evento Y yo lo escuchaba Que Y dije A la verga Estos morros Vienen bien fuertes Bien pasados de verga Y ya le pregunto A los locutores Y esto Viene encabezando No De hecho En aquel entonces El freno Acaba de salir Con nosotros Y creo que Él iba encabezando Ese evento Y le digo No mames Este otro vato Viene encabezado De verga El morro Trae mucha estrella Bien perra La neta La vibra Que trae el morro O sea Mis respetos Para él Fíjate Él no lo conozco Personalmente No lo conocemos Este De aquí Estar vacilando En la chingada Nos conocemos Puro teléfono Y este Y podemos Bromear Lo que tú quieras Pero Pero hasta ahí O sea No lo conocemos Realmente En persona Y pero Yo si Admiro mucho La carrera De ese loco Porque De ellos De todos Porque Para empezar Todos esos weis Están locos Bailan Brincan Se tiran Y la verga Se casan Lo que tú quieras Y está chingón O sea Se animaron a hacerlo Créeme lo que es algo Que han hecho Es algo diferente Se animaron a hacerlo Que nadie Es más Simplemente No quiero saber Con todo el respeto De todos los colegas Músicos Y todo lo que tú quieras Nadie ha hecho Lo que han hecho Ni siquiera Ni una banda No sé Una MS Ni siquiera Nadie lo ha hecho Nadie lo ha hecho Te pueden haber llenado No sé En aquel lugar Y desde la segunda fecha Pero De estos weis Llegaron siete fechas En no sé dónde Y con covers Simón Con covers Fíjate El cover Es una navaja De doble filo Pero ellos La agarraron Algo Algo Para bien Porque este wey Canta bien Pero Canta pasada De verga La chispa Que trae Te permite Bien un chingón Entonces Se agarró De un tema Que ya te había funcionado A ti 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 Y hizo toda la verga Entonces se agarró De media chamba Que ya estaba hecha Prácticamente Porque ya había entrado En radio Con todo el mundo Y entonces Pero también Como en la ocasión Del momento El medio mundo Quería cantar con ellos Entonces volvieron A revivir un tema Y dices tú Órale Que perro Que chingón Y porque este wey También te ejecuta Machina y la chispa Y lo que te transmite Está bien pasado de verga Mi respeto Para ellos Que chingón Y que bueno Por todo el éxito Yo le he dicho Compa Que tengan más éxito Que ya tienen Como que tengo Pero lo que pasa Que no se le da A cualquiera A decir las cosas Como son Y a él Hay gente que se le da Sí, sí, claro No se le ve mal Aparte wey De la pinche De margen Que traen al escenario De los pinches brincos De la coreografía De todo Está perro Están locos Están Les vale verga Pues sí Y eso está O sea ustedes también Están locos Pero no brincan No vayan No, no, no Nosotros no bailamos Nosotros somos bien carrilleros Nosotros somos bien carrilleros Y antes nos valía verga Y hacemos cosas Y la verdad Pero después wey Como que bien carrilleros Y atacamos al que Se pasó de verga Y ya como que Ahora le da vergüenza Hacerlo Ya no aguanta Y ya todo como que Acá y nos quedamos Como tensos Queremos No, sí Se lo ha tomado En medio de la gente Ya no lo quiere tomar A la verga Oye, este Ya se volvió como Muy acá la plática Wey ¿Qué onda con las cumbias? ¿También escribes cumbias? Sí escribo cumbias Escribo cumbias Pero no las disfruto tanto A lo mejor Porque no estoy muy locochón A lo mejor A lo mejor A veces Pero le hizo una cumbia A su cuñado Así como A todos los cuñados Le hago cumbia A la verga No sé Hice el buen Manuel Hice el Mi cuñado Este El buen Manuel Es del lado de mi esposa ¿No? Mi cuñado Esa la grabó Jorge Medina ¿Neta? El maniaco La primera ¿Qué? Oh, perdón ¿Me grabaste? ¿Tú fuiste? ¿Tú fuiste? ¿Viste el video? Sí, mi novio ¿Tú fuiste? ¿Lo regaste? Era yo Una cumbia de un borracho Cumbia A usted A que le ponga la mano No, no Está el Toñito con perritos Él está casado Él está casado Con mi hermana Este El Tomasín Bueno, él no es mi cuñado Un camarada El Tomasín Esa me la grabó Julián Esa me la grabó Julián Este Fue de las primeras cumbias Yo creo que empecé a hacer Esa es del Tomasín Después sale el buen Manuel Después sale Toñitos con perritos Bueno, sale La niña buena ¿No? La niña buena Y en varias cumbias Pero realmente La neta yo Por eso Cuando vamos a un evento ¿Sabe qué? Bailen lo que van a bailar Porque cuando nos subamos Nosotros vamos a tomar a la verga Y vamos a llorar a la verga Así que pongan las pilas Entonces yo sí Se lo hago saber a la gente Pues Si quieren bailar a la verga Mejor contraten a la brisa O la conce A ver quién siga Porque la gente conmigo No van a bailar No van a bailar Nada Con otro Yo vengo para tomar Yo vengo para mover la barra Oye, te vas a estar comiendo plata Digo La muchacha Es que Es que hable un chingo Este bato Me dio A la verga Ay no, perdón Báralo, báralo Oye Jálase con una piche Oye No se puede hablar con el plátano en la boca Camarón Que te ayude Que te ayude el camarón Camarón A ver ¿Quieres mojarlo aquí? Una muchachita Una muchachita Voy a mojar chiquita Que lo muérdelo 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 Chiquito 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 ¿Puedo bailar? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Me gusta que no me toque agachar mucho! ¡El precio la fue, Vandrito! ¡Vámonos! D No, 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 eso lo hace ya con No, no borra ver Oye El Dariel no me dejó caer No me dejó caer, es cierto Oigan, este, ahora sí vamos a tomar de veras, tenemos muchos años ensayando, vamos a tomar de veras. Dariel, wey, Dariel, Dariel, cuando fue con los perdidos. Disculpa por el camarón, pues no, 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 no ha visto su programa, su chico. ¡Ah, no, baila la verga! ¡Un, dos, tres! Echa el camarón a la verga, él sí baila a la verga. Ese camarón te manda a la verga, si quieres te besa. Ya sé por qué le dicen camarón. ¡A la más! ¡Pampanizar! Dios mío de mi vida. ¿Qué pipa paredonea o no? Ah, vámonos ya, ya ahorita mismo. Oye, ¿cómo? La gente sí me gusta. Pero ya andamos pedos, ya andamos pedos, ¿ok? Ok, vamos a tocar, vamos. ¿Qué? Yo no voy a tocar. Yo no voy a tocar. Ya le dio para la tocada, ¿no? Vamos a escuchar. ¿Otra vez? De repente la camarón es muy ronca, la verdad. Camarón, se me ataca hacer un cóctel con mi tío. Bien suaje. Ese es una rola, la de la madre. ¿Una qué? ¿Por qué no? Una rola. Una rola. Es que no pedí, que no pedí. La de la madre, la que le dedicó a su mamá. La que le hizo a su mamá, ¿no? Mi gran señora. Mi gran señora. Ay, ay, ay. Ay, dale. Bueno, primero quiero dedicar este programa a mi abuela que acaba de fallecer hace tres días. Oh, sí, sí, sí. Se lo vamos a dedicar, con todo el favor de Dios. Toma arriba. De este que esté descansando y vamos a tomar un traguito. Jalao. Bien dedicado. Salud. Jalao. Compártelo. Se está haciendo pendejo, realeta. Toma, no te voy a hacer nada. Tómale, no te voy a hacer nada. Pájale un bol de compara antes de empezar esta rola porque se me está haciendo pato. Oye, aquí no mande por la caguama, es temprano, es de rato, como las tres de la tarde. Ahora, mira, ahora. Es el pedo, pero no me gusta mandar la comida porque todo el tiempo, güey. No, se chico y pidió como dos manuchanes, Juanito. Salud, cámara. Salud, Fitón. Hasta el fondo, Fitón. Ella me regaña. Cuando se requiere, y en todo lo bueno, desde que me acuerdo, me ha aplaudido siempre. Ella es muy directa, no se anda con cuentos. Y si me contenta, si me ve contento, mientras yo crecía, fue mi confidente. Y cuando mi papá me quería chingar, se ponía enfrente, tal como una fiera defendió a sus crías. Aunque de una pelas, nadie se moría, me arrulló en sus brazos antes de dormir. Y le echó agua al caldo, para hacerlo rendir. Me ayudó a que di a mis primeros pasos, tengo demasiado para presumir. Les presento a mi madre, la mujer que nunca me ha dado la espalda. Ha estado conmigo, ha estado conmigo en las buenas y malas. Yo no sé qué haría, si un día me faltara. Mi tesoro más grande, hoy le doy las gracias, por traerme al mundo. Yo nunca le he dicho que la quiero mucho, y que en mi camino siempre la presumo. Ella es punto y aparte, si es pares ahogarme, sé que no me ignoran. No quiere doblarse, buscarme si lloras, tuve como madre a una gran señora. Les presento a mi madre, la mujer que nunca me ha dado la espalda. Me ha dado la espalda, ha estado conmigo en las buenas y malas. Yo no sé qué haría, si un día me faltara. Mi tesoro más grande, hoy le doy las gracias, por traerme al mundo. Yo nunca le he dicho, que la quiero mucho, y que en mi camino, siempre la presumo. Ella es punto y aparte, si es pares ahogarme, sé que no me ignoran. No quiere doblarse, buscarme si lloras, tienen como madre a una gran señora. Mi gran señora, con mucho cariño, hasta el cielo, para mi mamá y para todas las viejonas que se nos adelantaron, mi compa, algo así. Ah, esa es de las caras, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando? Si todo mal está. Algo así. Qué buena rola, qué buena rola. Esa es de las caras. Te la piden un puto de la planeta. Se me metió un camión de basura al ojo. Yo pienso que hay, como ese es uno de los temas que no pueden faltar en la noche, ¿va? Y que la gente corea, son de esos temas que no ocupan radio, son de esos temas que no ocupan meterle promoción para que funcionen. De hecho, tú nunca la haces con esa intención. Cuando tú escribes un tema, pienso yo, con el corazón, tú solo haces a ella o a esta persona que tú quieres. Entonces, nunca estás pensando en hacer una propaganda con ese tema, ¿no? ¿Sabes? ¿De acuerdo? O hacerte famoso con ese tema. Dice, a la verga, mamá. Dice una canción muy chingona que vamos a ser famoso con esa. Imagínate. No, no. Tú se la cantas. Es un himno. Tú lo agarras para cantársela a ella y decirle cuánto la quieres. Lo que no puedes decirle, yo en mi caso, que nunca pude decírselo o decírselo así, hablando, mamá, la quiero un chingo. No supe decírselo, no sabía decírselo. Entonces, lo que hacía, lo salía escribiendo y se lo hacía. Ella estaba todo el tiempo frente ahí. Ahora, en enero de este año, pasó. Ella no está allá, pero siento que está conmigo siempre, ¿no? Siento que está conmigo siempre. Es muy difícil digerirlo o aceptar que ella ya no va a estar, pero tratas de trabajar en ello. Fue la causa que volví a dar el cigarro y cosas así, que ya lo había dejado cinco años ahí, no sé cuánto, y de repente ya me daba por fumar y por esto la ansiedad, toda esa madre, ¿no? Sí, más que nada, ¿quién no va a querer a su mamá, pues, no? ¿Quién no va a querer a su mamá? ¿A quién no le va a quedar la canción esa, pues, no? Así es, yo creo que todo el mundo la dedica con mucho orgullo. De hecho, esa es otra de las cosas. Yo trato de hacer ese tipo de temas y dejarlos neutrales, dejarlos universales, ¿no? Vaya, para que todo el mundo, para que tú la puedas dedicar, para que tú la puedas dedicar, tú la puedas dedicar, pero ella sabe que yo se la hice a ella, pues, realmente se la hice a ella, pero tú se la llevas a... Má, le traje serenata, o no sé, y órale, y entonces sientes algo muy chingón. Ellas también, porque al final del día es un tema universal y que al final ya captan lo que le quieres decir, pues, ¿no? No, y más que nada que ahorita no se menosprecia, ¿no? Mucha gente está haciendo corridos que, mi respeto, sí, chingón, ¿no? Pero no mucha gente está cantándole a la reflexión, más que nada, pues. Lo que pasa es que es muy difícil, o sea, no todo, todo el mundo sabemos una verdad, y todo el mundo, pero es difícil inclinarte a ella o querés hacer las cosas bien, porque es muy difícil ese medio para llegar a la gente. Pero imagínate, cuando tú vas y dices tú, la gente, te correas tus temas, que son temas que llevan un mensaje y que fueron, que lloran contigo, pistean contigo, y dices tú, órale, qué chingón, muchas gracias, créanme, que está bien chingón que la gente vaya a cantar contigo y que pague su boleto por ir a verte, decir, órale, estamos haciendo las cosas bien, que al final del día la gente está llegando aquí y no nos estamos yendo a las modas, porque las modas es lo que está jalando ahorita, que se trata de tirar humo, o que corridos tumbados, mi respeto para todos los que lo hacen. Pero realmente, por si así no es algo de mi gusto, yo no me le voy a ir a la moda, pues yo me voy a ir a mis ideales, a mis ondas, a mis rollos. Siempre hacemos lo que pensamos, lo que creemos, lo escribimos, lo hacemos, lo soltamos. Ahora sí que uno compone lo que siente, no lo que está de moda. Exactamente. No, no, y más que nada que yo creo que prefiero a las mil gentes que... Claro, claro. No, yo realmente sí, porque me tocó una vez compartir el escenario con un camarada, y entonces, y era un pinche marón y fue la chingada que por si yo no lo uso a esa madre, fíjate, mi pequeña, este, ¿cómo se dice?, experiencia con esa madre, que ya habíamos grabado un álbum en Hermosillo, este, habíamos grabado un álbum en Hermosillo, y ahí, güey, ya nomás quedan puros saludos. Yo andaba estresadísimo, compa, porque teníamos, gracias, teníamos mucho trabajo, teníamos tres días de descanso, fuimos, grabamos el disco en esos tres días, de ahí nos íbamos a agarrar la maleta para irnos a chambear otra vez, y el güey le dijo, no puedo, güey, ando bien en un puteado del pinche cerebro, ya me estoy exigiendo mucho. Entonces, fórgate un pinche gallito, güey le digo. Fíjate, estoy dando la primicia porque nunca le he platicado, ahí le va. No, güey, gracias, gracias. Me ha hablado su compagente, dice que le agradecen la marihuana en México. Gracias por decirnos que es un marihuana de mierda. No, güey, güey. No hay en ellos. No hay en ellos. Güey, mi compa no me... un gallito acá y... y ya, me coge y empecé a llegar, no sé quién, llegan al estudio y la chingada y yo acá... y entonces empiezan a reír de mí, o sea, yo me diría que están riendo de mí esta verga, qué onda la verga. Y bueno, nomás que damos saludos, güey. Bueno, ya hay que chingarnos saludos. Yo quería relajarme un poquito porque voy a cantar todo el día. Funciona así cuando hacemos los álbumes. Para la gente que no sabe de ahí en casita cómo funciona un álbum, un día vamos y tiramos todas las guías, ¿no? Las guías son de que queden todas las canciones más o menos ahí medio trineaditas, ¿no? Ahí quedaron. Al siguiente día fueron los plebes, ya de cuenta que van y tiran el bajo y guitarra. Y el tercer día tiró el acorde un temprano. Entonces yo a la tarde me meto a tirar voces, primeras y segundas, yo mismo me segundeo. Y tiré los saludos, ¿no? Sí, bueno. Ya tiré la primera y la segunda, andaba bien estresado, compa, eran 17 temas, tiré la primera, tiré la segunda. Y entonces ya me quedé con... Bueno, en aquel entonces no andaba de frente todavía. No, no fue, no me acuerdo, realmente no me acuerdo si andaba de frente en aquel entonces. Entonces, este, cuando me puse mi marihuana a la verga, y bueno, quedaron los puros saludos. Y ya se sube mi compa, se mete mi compa al cuartito ahí para tirar el saludo, ¿no? Y decimos, me perdí, güey. Me empezó a dar vueltas amaras y dije, ¿dónde estoy? A la verga. Y eran los puros saludos, güey. Tú, que me duele el ano. Yo se mamó, güey. Guacha, güey. Decía, o sea, y sí, y puro traviesos. O sea, güey, según yo, es lo que hacía, pero según yo escuchaba que decía, ¡Puro traviesos! No se mamó, diga, a la verga. No se mamó, güey. Díjate, güey, ¿cómo está, güey? No puedo, o sea, no puedo hacerlo. Pero los niños te pillan. Es, güey, que no mames, güey, no puedo hacerlo. Mi compa, sí le está saliendo bien. Pura verga, me está saliendo bien. Yo me escuchaba así como... Y entonces, hasta que... Y ahí, güey, que, pues, la neta no, vamos a tener que ir. ¡Pura verga, quítame este cuerno! El marihuana. Neta, güey, duró como una hora, güey, haciéndolo esto. Y nosotros ya no queríamos venir porque ya todo el mundo quería venir. Y los plebes decían, güey, se puso el marihuana o la verga. Y no saben ni cómo funciona esa madre. Ah, pues, sí, güey. ¿Por qué se van todos en caballos? No, güey, ¿sabes qué? No voy a poder, güey. Le digo a mi compa al estudio, no voy a poder hacerlo, güey. Apaga el estudio, la verga, y otro día vengo a tener los saludos. Pero me va a retrasar todo. Un saludo para la cosa. Saludos a mi compa de Arroyo. Allá estamos en el estudio, mi compa Arroyo. No, pero definitivamente no es para usted, ¿no? ¿Eh? Definitivamente no es para vos. No, 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 sí, eh. Cárale más, cárale más. No, güey, apagaron el estudio, güey, apagaron el estudio. Apagaron el estudio, la verga, ya, güey. Nos fuimos al carro, nos fuimos al carro. Esperate, güey, dijo. Eh, Arroyo, ábrele. Ya estaban llamándole, la verga. Esperate, güey, ya estando mejor, güey. Sí lo voy a hacer. No seas mamón, me dice usted, güey, la verga. Sí lo voy a hacer. Y ya, me metí, ya me ha controlado, güey. Pero duró una hora volviendo pura verga. Y se metió ahí. Qué humadera que nos viene ahogando. Y la gente se fue ahogando. Carcacha. Ay, no, qué cosa, qué. Ay, ¿no? ¿Tú también jumas? No, porque fumaba. Ay, yo sí jumaba, pero ya no. ¿Pero qué te pasaba? Lo que pasa es que yo antes era divina. La tica no es que te pasó cuando fumaste con tu tío. Espérate, antes era divina. Y la gente iba conmigo y yo ya, yo no quería dinero, pues, ¿no? Y la gente me pagaba con cigarros y mota y todo, ¿no? Entonces, un día fue un vato y me dice, no, ¿sabes qué? Quiero que me hagas este... Y yo, pues, ay, tráeme tantas cajetitas de cigarro, ¿no? O tanto de marihuana. Y me lo traía, ¿no? Y un día fue un vato que tenía un problema bien grande, ¿no? Porque, o sea, un problema bien grande. Dijo, no, la verdad que nadie me aguanta, dijo. Camarón. No, o sea, te estoy platicando. Nadie me aguanta, dijo. Ay, qué simple, como que no, no, sí. Yo le doy todas las cajetillas que pueda si usted me aguanta un palo. Y yo, ay, qué pavos. Y se lo aguanté aquí a mi amigo. Se lo aguanté al fito, la dénimo que se lo... Claro que sí, yo me la aviento. ¿Es seguro? Sí, yo me la aviento. Y el vato, pues, dije yo, ¿por qué no? Y me dio dos cajas y dos cigarros de los que te dieron a ti. Y todo, y yo, ay, no, hombre. No me quedaron ganas a mí, yo ya, no, es que el vato sí estaba muy grueso y muy de todo. Entonces, el día siguiente fue y como que le gustó, pues. Yo sí aguanté porque andaba bien guariguano, como así. Sentía que... ¿Cómo aguantó el siguiente? Sí, yo el día siguiente fue y me toca la puerta acá. Y yo, ¿quién? Y luego me dice, yo, el que vino ayer. ¿Qué onda? ¿Quién le trae otra caja de cigarros y todo? ¡Ya no jumo! No, oye. No, oye. ¿Para qué le digo cómo estuve? No, oye. Y por eso ya no jumo. Hasta ahí llegó el vicio. Y por eso ya no jumo, yo. Pero platícanos de tu problema con el cigarro, con tu tío, lo que te pasó. ¿Para qué no va a pasar nadie? No, no le quiero que lo digas para que luego van a salir traumados todos aquí. No, 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 no. Estamos sin confianza aquí. Sí, sí, claro. No, no, no le tengo mucha confianza. ¿Qué pasa con tu tío en el closet ahí? No, mejor lo dejamos para el próximo programa. O sea, vale la madre de estos vatos, ¿qué? No, no, pero loco, no me encargo. Ya se nos pasó tiempo y todo. Platícanos rapidito, platícanos. No, ya no quiero. Que no quiero. Mejor ya despídelo. Víctor, pídeselo. Porque no, ya despídelo. Pídeselo tú, Víctor. Mira que te platiquen. ¿Eh? Ahora sí hablas, cabrón. ¿Eh? No, pues, resulta. Yo estaba chiquito yo. Tenía un tío que me... Como morrito. Mande. Como morrito. Más chiquito. Un poquito más. No sabía tocar tanto el acordeoncito. Y me dijo mi tío, no, pues, metete al closet y la chingada, vamos a jugar a la escondida. Y me dijo, ¿verdad? Y ya me metí al closet y ahí estaba otro tío adentro del closet. ¿Cómo que se escondió? ¿Dónde mismo que yo, yo creo? No sé, no sé, no sé. Y luego me dijo, tío, ya me quiero salir, le digo. Y luego me dice, no, espérate, está bien suave aquí. Aquí no nos van a encontrar nunca. Y yo, ok, ok. Y ahí estaba yo en el closet. Sentí muchas cosas sentimentales, corporales, todo. Y me dijo, ya me quiero salir, tío. Y yo sacaba la cabeza del closet, no. Ya me quiero salir, no. Y estaba mi otro tío afuera fumando, güey. Fumando, güey. Se me hacía eterno, así. Y yo, tío, ya me quiero salir, no. Pero, tío, me hacía el clóset. Y se me hacía eterno, pues. Y luego me dijo mi tío, cuando tu tío se acabe el cigarro, vas a salir. No, pues, no. Se me hizo eterno, pues, no. Y ya cuando ya vi que tiró la, tiró la bacha, el otro carro. Y salí acá, ¿no? Y yo, salí. Y luego ya se volvió a meter él y me volvió a meter a mí. Y salió el otro. Pero, ¿cuál es tu imagen de tu tío? ¿Eh? ¿Cuál es tu imagen? No, hombre, no me acuerdo porque estaba oscuro. Pero sí sentí así como que. Es un movimiento muy extraño. Yo creo como que mi tío le incomodaba. Estaba muy chiquito el closet, yo creo. Y como que se quería acomodar. Y se acomodaba. Yo, tío, tástese quieto. Y yo, no, es que no soy. No, es que no soy. Y el tío me decía, cállate. Cállate. Ahorita te vas a salir. Y ya desde ahí, pues, ya no jumo. Muchas gracias a los invitados. De verdad que nos ha pasado bien a gusto. Por último, un último salud ya para irnos, porque ando bien pedo. Y mañana tengo que trabajar en la maquina. Camarón, te veo mañana en Aino. Ya te la sabes, salud. Salud, hijo. Atraviesos, quiero agradecerle a todos que hayan venido. Que se hayan dado el tiempo, ¿no? De venir. ¿Quiere qué dice? No lo entendí, joven. Quiero agradecerles que me la tomé y se saludo. Saludo, saludo. Eso otra vez. Otra vez, vamos a volver a empezar. Quiero agradecerles que hayan venido hoy. Después de esta pinche gira tan ajetrea que tuvieron. De este, tan larga que la tuvieron. De este, que estén aquí con nosotros acompañándonos. Oye, ¿qué te parece para que se despidan ya? Una rola que estén promocionando. Ok, espérate. Vamos a recordar algo más. El 4 de diciembre, Casino Nogares. Sábado 4 de diciembre. Aquí nos miramos. Ya próximo. Yo guay iré. Yo guay iré. Ahí nos miramos primeramente a Dios. A toda la gente de Nogares, Sonora. Sonora y pueblos alrededores. Ya, es lo que hacen las camamonas. Fue lo que te digo. La Toyota Sonora. Y cómo no. Bueno, saludos. A toda la raza de Nogares, Sonora. Nos miramos primeramente a Dios este sábado 4 de diciembre. Este, no vamos solo. Viene la que dijimos. La banda, una banda que acabamos agarrada después de Sinaloa. Y le pusimos la que dijimos. Porque es una frase muy dicha por allá en el pueblo de nosotros. Si te quedes de Sinaloa. Vienen mis compas los de abajo. Y viene también el compas Leonel de arriba. Aguirre. Saludates. O sea, travieso de Sinaloa con banda. La que dijimos. No, travieso de la sierra con banda. Y ahí va a mandar nosotros también, eh. Ahí va a mandar nosotros, eh. Ah, ¿Van a ir? ¿Van a ir? ¿Qué? ¿Sí, van a ir? ¿Van a ir? ¿Eh? Estás de un pendejo. Ya, es lo que te digo. Pues ya no le den de roja a este vato. Yo no sé qué robar con la MS. Oye, cuéntanos. Cuéntanos el dueto que te da con Juan Gabriel. Cuando no hacen la tarea. Oiga. ¿Le gustó? Muchas gracias, compa Chagar, por la entrevista. Muchas gracias. Cuéntanos. ¿Cómo ha crecido, compa? La neta, la miración y el respeto. Ha crecido mucho. La neta, perdóname. Oye, gracias Beto Sierra por acompañarnos. Oye, gracias. A mí me vale verga. Sí, no le atrevi. Así nomás. ¿Van a contar? Ey, aquí esto. Ok. Vámonos con. ¿Ese es el camarón? Es el camarón. Camarón, pelo. Gracias por venir, güey. Ok, vamos a agradecer. Ya no vengas y no vas a hablar, eh. Ok. Vamos a agradecer a Boutique Ramit, que nos está patrocinando la ropa. Vamos a agradecer a Farmacia San Jorge. Roca del Estudio, que nos está prestando las instalaciones. M Record también, que nos están acompañando en producción. Y, más que nada, a través de Sinaloa, por haber acompañado. Con la guitarra lo va a pegar, compadre. Perdón, perdón. Los traviesos de Nayarit. Se lo juro que lo hiciste. Va de debajo, que salga fluido. Traviesos de Sinaloa, por habernos acompañado. Mira, otro vergaso de la guitarra, compadre. Esa que la caguama. Esa que la caguama. Gracias, mamón. Una caguama. ¿Por qué no la caguama yo este? Ok. ¿Yo sé caguameo o caguameo? Échale. Saludos para las piezas del norte. Saludos para el camacho. Saludos para el compa camacho. Saludos para el compa camacho. Saludos para el compa camacho. Ex-cachichurri, por favor. ¿Su compa o más chaparra? No sea culo, hombre. Es que no. Dejo que haga un café. Lo vamos a invitar. Sí, sí, sí. Lo vamos a invitar al próximo programa. Ya estoy invitado al camacho. Y despídense con la canción de... Bueno, traviesos de Sinaloa. Muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, mames. Traviesos de la sierra. Traviesos de la sierra. Muchas gracias, carna. Por haber venido. No, muchas gracias, papá. No, muchas gracias a toda la gente de casita. Y a mi compa camacho por la invitación. De verdad, muchas gracias. Por aquí todas las camas. Muchas gracias. Por pendejo. De verdad, muchas gracias. A toda la raza por ahí. Nos miramos este sábado en el Casino Nogales. Con la banda de la que dijimos. Los de abajo. Y Leonel Aguirre. Nos miramos primeramente a Dios. Pleas, hay que pister ese día. Muchas gracias a mis amigos. Los cachuchicos. Los cachuchicos. ¿Qué? Cachuch... Cachichurri. Cachichurri. Primera y última vez que lo invitamos. Al compa Cristian, el cachichurri. Porque ahí se llama el programa. Cagameando con el cachichurri. Ádimo. El compa Cristian Camacho. Salud. De verdad, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer la última ropa. ¡Ey, ey, 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 ey! Yo soy mi hija, mi hija Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Se vale vos. ¡Járate, cabrón! Con la que sea. Un, dos, tres. ¿Cuál es? La que sea, güey. O la que sea. ¿Qué sabe? De rodillas te pido. No, no, corre. Échale de rodillas te pido para que... Ahora, güey, ahora. ¡Un, dos, tres! ¡Ey! ¡Ey, no, no, no! Oye, muchas gracias. A ver, a tú la raza. ¡Aboros! ¡Ey, no, 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 no! Saludotes a mi compa, a mi tocayo. Gente, saludita viejón. Hasta San Blan. Saludotes a los alegres, a las sierras, saludotes. Era, era, era. Era lo que hace el pinche dinero. Lo quemó. ¡Ey! ¡Talento, malo, ve! ¡Sup! ¡No va! ¡Sup! ¡Sup! ¡Ero y... ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Soy el charro sin bigote que a su potro se aferraba Ese que salía del monte con rayones en su cara Siempre al lado de mi padre, siquiera me miraban Si quería emborracharse yo era el que las destapaba También el que lo cuidaba Así fue pasando el tiempo y nosotros de arriba abajo Luego llegamos al pueblo Por cierto, cuantos lo extraño Seguí pastoreando vacas También trabajan en el campo Nadie me platican a ala Tengo callos en mis manos Me salieron de temprano ¡Muchas gracias! ¡Con permiso! ¡Gracias, Pared! ¡Muchas gracias, Ega! ¡Muchas gracias, Ega! ¡Gracias por la puta! ¡Gracias! ¡Ah, no! ¿Qué está ahí? ¿No lo había cortado? Ok, perdón ¡Ay, cómo aprieta la meta! ¡Ay, cómo aprieta la meta!